Grabando Hola, esta es mi presentación para el concurso del tercer aniversario de Ukecosas Allá vamos Porque este es el colega que me está dando el collón El pobre es algo corto, perfecto me has tapado Por eso es mejor solo que mal acompañado Por eso necesito tener un pielele Yo solo soy justo amigo pa' poder tocarlo a veces Y es que son super bonicos, pequeñitos, suenan bien Con solo cuatro cuerdas ya puedes componer Canciones super chulas y colgarlas en internet Si tengo que comprarlo yo no llego a fin de mes No sé casi cogerlo Pero quiero aprender Siempre se me resbala Joder, que puto estrés Mi madre me lo dice Vas allá de tu amigo Pedirle tanto el ukelele Al final va a acabar contigo Ya, pues, ya lo sé, mamá, ya lo sé Ya Está guapo, ¿eh? Pero es que son super bonicos, pequeñitos, suenan bien Con solo cuatro cuerdas ya puedes componer Canciones super chulas y colgarlas en internet Si tengo que comprarlo yo no llego a fin de mes Son super bonicos, pequeñitos, suenan bien Con solo cuatro cuerdas ya puedes componer Cualquier canción que quieras y colgarla en internet Y si gano el concurso Toma, te quedas tú con este Yo me quedo con el mío Y no me vuelvo a ver contigo ni la vida Que puto estrés Por cierto Yo no quiero ir